Para Menejozar, en primer lugar, es un placer el poder recibir el Focus PYME en la localidad, puesto que es un municipio donde tiene implantadas barreras industrias del sector agroalimentario. En definitiva, también la coincidencia que tiene esa Focus PYME con la segunda feria de Menejozar Experience, donde ponemos en valor productos hortofrutícolas de empresas arraigadas aquí en Menejozar, donde evidentemente el carácter innovador empresarial y del sector a nivel local trasciende ya en todos los ámbitos, a nivel comercial y hasta incluso internacional. Hablamos de la joya del aceite. Dentro de Menejozar Experience, una partida presupuestaria para lo que es la dinamización comercial, la dinamización del tejido comercial en Menejozar. Hay cuatro empresas del sector agroalimentario que se dedican al ajo y al aceite. Bueno, hay dos más en el aceite, hay cuatro en cuanto al ajo y dos al aceite, donde el motor económico para Menejozar supone para una población de menos de 6.000 habitantes unos puestos de empleo que superan los 600 empleos al año. Eso tenemos en cuenta que es un motor económico importante. De hecho, ajo y aceite se vende a nivel nacional, pero sobre todo el ajo a nivel internacional. Estados Unidos, Canadá e incluso toda Europa está copada con ajo de España y comercializado en Menejozar. El hecho es de que tenemos ya empresas con más de 50 años de arraigo aquí en Menejozar, sobre todo el ajo. Este año se cumple una empresa matriz que fue Ajus Imperio, en la cual tiene ya más de 50 años aquí comercializando el ajo, cuando el ajo en Menejozar no se cultiva. Por eso la innovación en Menejozar ha sido muy importante. Ahora se está innovando también con el ajo negro. Y bueno, todo lo que sea dinamizar, innovar y sobre todo en la comarca, porque al final todos somos comarca, es importante y sobre todo el ambientamiento de Menejozar va a estar siempre implicado en estos proyectos. Sí, sí, ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy grata, el poder ver cuatro iniciativas empresariales donde se ha innovado, donde se ha visto el resultado que ha tenido y sobre todo ver en este Focus PYME de Menejozar cómo el foro que ha habido de visitantes, de gente que está motivada por ver cómo innova, la verdad es que dentro del mundo del desempleo, como todo el mundo sabe, hay gente que está parada y quiere tener una oportunidad en el mercado laboral. Qué mejor herramienta que ver a gente, a personas que son ahora empresarios, que antes eran empleados, ahora son empleadores, y ver cómo esos empleadores han tenido cuenta en su experiencia a nivel personal y su éxito empresarial.